Aire es padre, todo lo que está en mi mano. Bueno, el tema es que yo, como siempre sentí que era casi la reencarnación de mi tía muerta. A los 23 años, yo no me morí, pero sí tuve un tremendo accidente de tránsito, que coincidió el mismo día de la muerte de él. Pero yo no iba manejando, yo no iba manejando, iba de copiloto, y salí volando por los parabrisos en mi auto. Ni siquiera venía de carrera, ni nada, iba desde la universidad hasta el centro. Y así fue. Eso se llama psicogenología. Yo no necesité morirme para hacer entender a mi familia. Oye, yo no soy la muerta, tengo mi propia identidad y todo. Y en ese momento cambió todo. Mi abuela me dejó de ser grande, pero me dejó de 3 años. Mi papá me dejó de tratar como hermana, que se achó que yo era su hija. Y quien me dijo hija por primera vez, creo yo. Imagínense. Pero tuve que llegar a ese extremo. ¿Ustedes me dijeron que me pueden hacer muchas cosas antes? Para resolver su vida. Como yo les decía, tal fecha muere un abuelo, de cual era del nombre, tal otro muero yo, o caigo en coma, o me abandonan, o estoy mucho en el occidente. O caigo en una fecha que murió un familiar me deprimo, me pongo ansioso. Porque recuerdo la muerte de mi padre, porque recuerdo la muerte de mi abuelo, recuerdo la muerte de mi pareja, recuerdo algo. Y eso me trae a otra vez. O a veces son heredadas. Angustias heredadas. Madres que fueron muy reprimidas desde adolescencia, tienen hijas que a pesar de que no están reprimidas, tienen hijas depresivas. Y la depresión empieza justo a la misma fecha en que la madre sufrió algún problema. Por ejemplo, hace un tiempo atrás traté a una chica muy bella. O sea, entró así todo el mundo en la reunión, mirándola porque era hermoso, unos ojos grandes, unos celestes, el pelo muy negro y ella muy blanca. Entró la consulta y me dijo, ¿sabes qué? Vengo para acá porque yo no sé por qué tengo depresión. Entonces le dije, me la hora no te cuantas de ver en la tarde. Y en la tarde dijo su mamá primero. Y me dijo, ¿vengo porque mi hija pidió una hora? Sí, le dije, la pidió tu hija, pero no tú. Sí, me dijo, pero es que yo necesito que yo también conversar. Porque en una de esas, ¿qué le dije? No me sé, me lo sé explicar. En una de esas, ¿no te tiene tu hija por ti? Le dije, sí. Pero yo me voy a preguntar, ¿no? O puede ser que la madre, no sé, que la haya abandonado. Cualquier rollo. Entonces llegó la chica con un reloj y yo le dije, mira, tu madre dice que quiere pasar contigo la consulta. Tú decides. Entonces ella cuando dijo, voy a pensar, eso sí, la mamá traje eso a esto. Así como pidiendo. Entonces la niña llegó y yo le dije, ya le dije, ¿qué quiere? No, porque yo tengo un dolor en el corazón. Un dolor físico no me dice, es un dolor grande. Como que estoy en mediales de depresión y me duele tanto, 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 tanto el dolor que tengo dentro que me corto los brazos para sentir porque el dolor físico es más sobrellevable. Y me muestran los brazos y me corto los brazos y hasta acá. Y hasta acá. Unas tremendas tajotadas que están dentro de suicidio, muy heavy. Y yo le dije, ¿y a qué hora tienes que hacer la depresión? A los 14 años. Y yo le dije, ¿qué pasó a los 14 años? Me dijo, no, no sé. ¿Cómo te lo sabes? Tú a los 14 años te quedaste solo con los abuelos, que los abuelos eran alcohólicos. Ah, ahí está. Entonces le dije, ¿y tú? ¿Sufriste? Sí, pero sufría porque me lo tenía inmortal. Porque si yo no lo tenía firme y no me suena que no me importaba que mis padres eran alcohólicos, yo no podía salir adelante, nadie iba a pagar los estudios, nadie iba a terminar antes que yo de estudiar. Ah, perfecto. Y se da vuelta la hija y le dice, pero eso de los abuelos alcohólicos, yo recién lo vine a saber, es un año atrás. Entonces ahí entendí por qué en mi casa no había botellas de vino, no había nunca, botella de chicha, no había nada. Porque claro, teniendo los dos viejitos borrachos, mal estaba la esposa. Bueno, el tema es que la chica le dijo, bueno, y eso. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Esa depresión que tienes tú es por tu madre. Tu madre era la que tenía la depresión y ella es la que sentía el dolor. Y le dijo, hija, eso para mí era imposible, eso me llevaba, que sea. Entonces me dijo, ah, está muy bien, me levantaste tu depresión. ¿Y cuántas veces nos pasa que nosotros a una edad se nos matillan cosas raras? No sabes por qué. Yo, por ejemplo, a los 30 años me dije, como que fue bajo el bien, como que me hizo dar depresión.